Loquitos los saludos desde Villavicencio Meta y les quiero mostrar el día de hoy Costeño Food Llega a Villavicencio parceros donde ustedes van a poder disfrutar de unas deliciosas hamburguesas Mazorcadas, salchipapas Ahí si como dicen mis amigos de la costa con las 4 E Buenas, bonitas, baratas y bastante Así que vamos a disfrutar y les voy a mostrar como llegar a este lugar Pasamos del centro comercial Primavera Urbana Y una cuadra adelante de la clínica ocular Giramos a mano derecha y al fondo se van a encontrar con Costeño Food Vean loquitos, esta es la salvajada para 2 Mi gente, esto es para 3 o 4 Loquitos, esto tiene carne, pollo, chorizo, salchicha, butifarra, maricito, queso costeño y papa la francesa por montones Está balanceado, súper rico, el sabor está muy muy costeño Vean nomás este patacón relleno Carne y pollo desmechada con un buen suerito y quesito costeño ajo en sal Un ahogadito de locos El sazón que tienen acá está brutal Bueno y no podía faltar la hamburguesa Esta hamburguesa tiene suerito costeño Queso costeño asado, queso costeño rallado Ese suero costeño le da un sabor Y aparte de eso, no se lo olvide preguntar por las bebidas de la costa Parcero, juguito decoroso, bien sabroso, bien delicioso Aquí les dejo sus redes sociales, su número de contacto Y recuerden que van a estar en viajedelocos.com en nuestra página web ¡Ey locos!